Una artroscopía es una cirugía que se hace mínimamente invasiva, donde entramos en articulación. Ya se puede hacer de tobillo, de muñeca, de hombro, de codo. La más común que se realiza es la de rodillas. Yo uso dos portales, donde por una entramos líquido y por otra entramos los instrumentos. Este instrumento es como si fuese un Dremel Drill, que es como un taladro, que la misma vez que corta succiona. Utilizamos unas tijeras especiales también que cortan en diferentes ángulos. En este caso lo que hicimos fue básicamente una artroscopía de un paciente que tuvo un desprendimiento de la raíz de su menisco. Repararlo es una opción para un paciente joven, pero un paciente ya después de los 40 años de edad, 50 años de edad con este tipo de lesión, pues nosotros sabemos que lleva tiempo y la prognosis de ellos no es muy buena en cuanto a que en un futuro casi todos terminen en una prótesis debido al tipo de lesión que sostuvieron. Estos pacientes regularmente mejoran a la soltad, se les va el dolor, que es lo más importante, se les va la falsedad que les da el caminar. Muchos de ellos a veces desarrollan problemas con que se les tranca o que se sienten un poco sueltos inicialmente. A veces los envió terapia, otras veces no se envían. En la utilización de la cirugía tuvimos una nueva torre que tenemos, una de las tres que llegaron, y con estas torres se van a hacer las artroscopías de una mejor manera, ¿verdad? Son todas 4K, se ven súper bien, tenemos todos los sistemas, graban el procedimiento, toman fotos e imprimen todo. O sea que es una cosa que es un gran avance. Nuestro trabajo como ortopeda en este hospital es resolver problemas. Los problemas se resuelven, muchos de ellos, ¿verdad? quirúrgicamente. Si usted llega por sala de emergencia, pues nosotros podemos brindar ese servicio, que básicamente ningún hospital lo brinda. Si se rompe algo, para que haya las órdenes de sala de emergencia del Hospital Pabellón. ¿Qué es el problema?